Camino, en las calles de mi barrio, camino al barrio, camino a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, camino desde el sabor hasta mi gato, camino al barrio, camino al hogar de mi amor, voy buscando mi destino, camino camino yo, camino al barrio, camino al barrio, camino a la casa camino. Camino, camino camino al barrio, camino camino al barrio. Bienvenidas y bienvenidos un sábado más a Camino al Barrio, este programa que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM, es un programa hecho por todas y todos y para todas y todos en la ciudad de Medellín. La calidad de vida y la dignidad de la vida de un ciudadano aquí en Medellín obviamente está ligada a los servicios básicos, el agua, la electricidad, la posibilidad de tener gas para cocinar de maneras más sencillas y más seguras y eso es precisamente lo que hace Conexiones por la Vida. Para este próximo cuatrenio, este cuatrenio en el que estamos, Conexiones por la Vida es un programa que se va a expander, tiene por metas entonces llegar a más de 14.200 hogares en Medellín más 2.700 más en Itagüí y en Bello. Hay que entender que antes el acceso a los servicios públicos domiciliarios era muy difícil, era muy precario y gracias a un programa como este, Conexiones por la Vida, se están construyendo acueductos y alcantarillados de calidad en lugares donde históricamente no lo sabían. También hay que resaltar que Conexiones por la Vida no es solo agua, también es gas en algunos sectores. Entonces, con Conexiones por la Vida no solo vienen esas nuevas redes, sino que vienen mejoramientos de vivienda, vienen unos cambios importantes en los sectores, principalmente en comunidades vulnerables de los estratos 1, 2 y 3. Esto lo vamos a ver de manera muy visible en La Palma, una vereda del corregimiento de Altavista, que si bien tiene más de 60 años de historia, apenas en el año 2020, gracias a los trabajos colectivos de EPM, empieza de manera formal a hacer los trabajos de acueducto y alcantarillado. Pero parte de esta historia la vamos a conocer a través de la voz de dos de sus fundadores, dos líderes muy representativos de esta comunidad de La Palma, don Guillermo y doña Olivia. Ellos nos van a contar cómo fueron esas primeras luchas para hacerse a esas necesidades básicas de servicios públicos como agua, pero también cuáles son las grandes bondades que tienen como comunidad la llegada justamente de EPM. Y mientras conocemos esta historia tan bonita aquí en Camino al Barrio, los invitamos también para que nos escriban a través de nuestra línea de WhatsApp 322-2700-628. Pues yo vengo de un barrio cercano a este sector que se llama Belén-Zafra, llegué hace 35 años acá, pues este barrio siempre se ha conocido, es parte alta de Belén-Altavista. Estamos en el sector La Palma y la entrada del corregimiento de Altavista, esta es la principal entrada aquí. Este barrio es muy bueno para vivir, es muy habitable. Yo soy de Santa Bárbara, Antioquia, y llegué por acá hace muchos años, desde que estaba muy bebé me trajeron a vivir acá. Era una época muy linda porque había pocas familias, nos tocaba cargar el agua de unos pozos, porque era pues, al haber poca familia no había muchos recursos. Entonces ya la gente se las ingeniaba porque por acá funcionaban, eran más que todas las ladrilleras. Esto empezó a cambiar sobre todo cuando llegaron las ladrilleras. La gente, se puede decir que un 90% vivíamos de las ladrilleras. Con el empleo y la elaboración del ladrillo, la gente empezó a comprar sus terrenos y a elaborar sus casas ya con ladrillos, porque primero eran casas de tapias. La vida, como en todas partes, era muy de campo, porque no había nada. Y cuando digo nada, es nada. Ni servicios públicos, ni transporte, ni acueducto, nada de servicios públicos. Del campo totalmente, porque no había energía, se habían de comer con leña, con carbón que traían de las ladrilleras. Era bonito, pero era difícil a la vez, porque había que ir a conseguir la leña a los montes, había que cargar el agua de los pozos siempre retiradito. Y entonces era, se veía bonito, pero era difícil. Y ya con la, pues, a medida que fue creciendo el barrio, fue evolucionando. El barrio se compone de gentes venidas en un principio de Santa Bárbara, de Damasco. Y de Caramanta, y de ahí para acá, de los diferentes barrios de Medellín y de Antioquia. Y luego fue evolucionando, ya luego que formaron, habían ya más familias, entonces formaron las acciones comunales, entonces ya pudieron traer el agua de las cuencas. Nosotros buscábamos el agua donde habían barrancos, o sea, taludes muy cerca a la queda de Alta Vista. Y teníamos unos pocitos donde, de ahí, hacíamos unos huecos dentro de las barrancas, ahí se llenaba de agua ese pocito y ahí sacábamos el agua. Cuando ya empezaron a formar la acción comunal, entonces ya uno quiere ya tener, pues, la calidad de los servicios y todo eso. Entonces ya fueron haciendo, gestionando, para que nos fueran trayendo ya la energía, el agua. Y así llegó. Sí, ellos empezaron ya a gestionar y ya empezaron ya empresas públicas, empezó ya a venir al barrio, a conectar ya los servicios. Eso más que todo fue ido por la comunidad. Ya cuando llegaron acá en el 2020 empezaron con lo que llamamos el acueducto. Ya empezaron ellos a decirnos, muchas capacitaciones para la comunidad, cómo iban a ser los trabajos acá. Había que hervirla, era la única forma de consumirla, había que hervirla, porque al igual cuando llovía, el agua bajaba, pues, muy sucia y no la podíamos consumir. Pues se enfermaban, los niños más que todos se enfermaban muchísimo por eso. Claro, sí, se enfermaban porque a no ser agua potable, entonces venía muy contaminada, bajaba con muchos residuos, entonces, sí, se contaminaba totalmente todo. Y era difícil para hacer de comer. Es muy bueno porque es que ya uno abre la llave de la casa y sabe que es un agua potable. Y tiene uno ya la esperanza de que hay un daño, también puede cerrar la llave de afuera para poder hacer los arreglos en la casa. El tener agua potable ha significado, primero, se erradicaron varias enfermedades en los niños y en los ancianos, ¿sí? Porque el agua ya es potable y que las casas o los apartamentos construidos o que construyen se valorizan. Nosotros no nos imaginamos eso, no nos imaginamos que vamos a llegar a tener ese servicio. Y ahora estamos luchando por el gas también. Eso se valoriza mucho en las viviendas. Y el PMS nos dio una inducción muy buena para no malgastar el agua tampoco. La felicidad es más grande porque mire que ya no había uno que irse a cargar un agua, ya no tenía que depender de un agua sucia, sino que ya sabíamos que era agua potable, ¿cierto? Entonces ya mejoraba la calidad de vida, o sea, uno se siente ya muy contento de ver que todo va evolucionando, que faltan muchísimas cosas por mejorar, pero que poco a poco, con la ayuda de las personas, hemos ido evolucionando un poquito y que esperamos que esto siga evolucionando y que la gente, pues, colabore. Conexiones por la vida busca mejorar la calidad de vida de 14.200 familias en Medellín, al darle el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, pero con altos parámetros de calidad y de continuidad. Este programa tiene tres actores fundamentales. El municipio de Medellín, o los municipios, la empresa de servicios públicos como ejecutor, como el facilitador, y, obviamente, la comunidad como beneficiaria y que apoya y que da todo el acompañamiento y ayuda al programa. El año pasado, ya a pesar de la pandemia, a pesar de la dificultad, logramos conectar 3.200 familias en Acueductú y más de 7.000 en Alcantarillado, pero venimos dentro de los programas de 5 años, 4 años de Unidos por el Agüeble de la Administración pasada y un año de esta Administración, en la cual completamos 45.000 conexiones en Conexiones por la Vida. Esto en tres modalidades fundamentales. Más o menos 25.000, la más de la mitad del programa, ha sido la legalización, la normalización de segundos y terceros pisos en todas las comunas, en todo el territorio de Medellín. La segunda modalidad es los programas de habilitación viviendas y conexiones de estratos 1, 2 y 3. Hay más o menos unas 7.000, pero el centro, el centro del programa, son estos barrios que están en vía de legalización y que el decreto 1272 no los define como zonas de difícil gestión, en donde el municipio nos certifican esos barrios y obviamente nosotros construimos estas infraestructuras. Más o menos hasta el año pasado, teníamos mil trabajadores en los diferentes frentes de la ciudad. Realmente, este servicio transforma el territorio, desarrolla las comunidades. Lo más fundamental, estas comunidades se sintieron reconocidas por la institucionalidad. No estábamos demorando en hacerlo. Estos son barrios que se han constituido hace 40 años, hace 20 años, hace 10 años. Y el éxito de este programa es precisamente ese triángulo entre la institucionalidad y la comunidad. El país, Colombia, tiene un programa que se llama Agua para mi Barrio. Empezó con esta administración hace casi tres años. Pues de los 40.000, lleva solamente los 13.000 de Medellín. No más. ¿Por qué? Porque no ha habido podido, no ha sido posible interactuar lo que hablamos de ese triángulo virtuoso. Municipio, empresas de servicios públicos y comunidad. Si eso no se logra, no hay programa. Ya en este momento, Bucaramanga, Bogotá, ya están lidiando y están viendo, están saliendo la pandemia y van a iniciar los programas. Pero aquí empezamos antes, fue porque hubo esa decisión y esa voluntad. Estás viendo Camino al Barrio. El Barrio 8 de Marzo es un barrio ubicado en la zona centrooriental de Medellín, en la comuna número 9. Allí sobresale el trabajo de las mujeres a lo largo de su historia. Un barrio conformado en 1985, donde el liderazgo de las mujeres ha sido decisivo en los procesos de transformación del territorio y en los procesos comunitarios. Justamente una de estas historias es de Heidi. Ella, a través de su autogestión, de su liderazgo y en compañía de la Administración Municipal y de EPM, hizo que fuera posible la llegada del gas, del agua y del alcantarillado a su territorio. Parte de esta historia de vida la vamos a tener justamente en la historia que vamos a ver a continuación, en Camino al Barrio, en este especial de Conexiones por la Vida. En cuanto al tema de gas en Conexiones por la Vida, en este trienio del 2020 al 2023, se pretende llegar a más de 90 mil personas con este servicio. Cuando yo tengo tan importantes servicios públicos al interior de mi casa, me siento un ciudadano. Siento entonces esa necesidad de ir de la mano con el desarrollo de la comunidad. Ahí entiendo de viva voz cómo son los derechos y cómo son los deberes cuando ya me siento dentro de la organización de una ciudad. Esto es Conexiones por la Vida, sentirme ciudadano, sentirme entonces que hago parte de la ciudad. Les tenemos esta historia contada por doña Cristina, que hace parte de las familias fundadoras del barrio, que les vamos a presentar a continuación, y don Andrés, que es líder social también de este barrio. Es el barrio María Cano, en Carambolas, la comuna número 3 de Medellín. Un barrio que tiene más o menos unos 40 años de historia y que hace apenas algunos años, gracias precisamente al movimiento de los líderes y las lideresas de esta comunidad, lograron reorganizar y estructurar para que su barrio pudiera tener conexiones por la vida. Conexión para utilizar el gas, poder cocinar de una manera más segura y más tranquila. Les contamos esta historia aquí en Camino al Barrio Hoy, en este especial de Conexiones por la Vida. Yo vengo del suroeste, un pueblo de nombre Altamira. He llegado acá a Medellín hace unos 35, 40 años. Me he dedicado siempre a trabajar muy honestamente y cuando se trata como líder comunitario, me he dado la pelea y la tarea por un mejor mejoramiento y mejor calidad de vida en las comunidades. Yo llego a María Cano, Carambolas, hace 16 años, donde una comunidad no tenía ni el agua, ni alcantarillados, ni escalas, ni el gas, ni el mejoramiento de vivienda. Yo vine del barrio Manrique, vine en el 88, fui una de las, de muy pocas que vinieron, estaban por acá cuando yo vine a vivir por acá. Había por ahí unos, sí, mucho, mucho, por ahí unos vieja ranchitos. No había agua, no había luz, no, no había nada. Nosotros cocinábamos con leña, hacíamos un jugón con adobes o con piedras. Y ahí cocinábamos. La historia de Carambolas tiene unos 48 años, que así que llegaron las primeras familias acá cuando esto era una finca y no había ni energía, ni había agua. Pero estas familias llegan acá necesitando estos servicios y optaron por traer el servicio de agua cruda de una planta llamada El Toldo de aquí para arriba. Luego, yo miro que las necesidades eran tantas que empecé a gestionar por qué no habían estos programas, estos proyectos. Cuando ya yo quedo presente de la acción comunal, yo empiezo a gestionar proyectos para la comunidad. Empezamos a conectar familias con el agua potable. La felicidad de la comunidad es enorme porque ya no tenían el agua cruda, sino el agua potable. Pero más adelante, muchachos, yo miro, aspiro algo más grande y es el gas. Me empalmo con FM y con el municipio para que tuviera la oportunidad del gas. Y es así, como ellos me dicen cuál era el primer paso a dar y yo lo empiezo a dar el primer paso. Y es recoger las firmas que más pudiéramos, de 500 firmas para arriba, 800 mil, 2 mil firmas. Y las recogemos y presento el proyecto con las firmas y vienen y me hacen una visita a los ingenieros y me ponen unos traspíes, que era un barrio muy alto, porque sí, y que no había por dónde llegar con el gas. Y yo cito a Planeación para unos estudios de suelos para que Planeación me dijera si en realidad no se podía el gas y era que era una zona de alto riesgo no apropiada para traer el gas a Carambolas. Pero yo coroné el proyecto y me aprueban el gas para Carambolas. Llegamos con el gas a Carambolas cuando ya vienen los trabajadores, la gente no lo creía, pero fue un hecho. Muy bueno, muy contentos, felices. Le digo pues que cuando don Andrés me dijo a mí que me iban a colocar el gas, casi me da un infarto, porque le digo que es una economía total, señor. Una economía, una pipeta de gas por acá vale 75 mil pesos y duraba muchas veces menos del mes. Y ver ahora, a mí me vienen 22 mil pesos de gas y yo todo lo hago con gas. Todo lo hago con gas. Ya he pagado tres meses, hace tres meses me colocaron el gas. Maravilloso, no tengo cómo describirlo. Maravilloso, maravilloso. Y venir tan poquito, venir tan poquito, es que 22 mil pesos uno haciendo todo con gas, todo con gas. A mí me parece muy bueno. Maravilloso, maravilloso. Yo estoy muy contenta. Feliz estoy. Esto significa haber hecho un logro que usted lo está buscando. Como cuando un niño le pide al niño Dios un carrito y el niño Dios se lo trae y él llega y coge el carrito que le está pidiendo y sale a jugar con él. Esto para mí ha sido un logro así parecido. Esa alegría de saber que llega ese servicio que uno quiere ver y además uno descansa de que lo que uno quiere pedir para un mejoramiento de comunidad. Un maravilloso lo está logrando. Entonces uno se alegra mucho. Para mí ha sido una alegría enorme, un descanso. Los beneficios de tener el gas son muchos empezando por el bolsillo. Porque es que usted mientras no mete la mano al bolsillo ni encuentre un peso no hay gas. Y el gas de pipeta no rinde y es más caro. Entonces el bolsillo no aguanta para comprar el gas tan caro. Y esta es una comunidad vulnerable. Entonces el beneficio empieza porque el bolsillo hay una economía. Porque se acabó el gas a las 11 de la noche haciendo un agua dulce y con qué hacemos el desayuno para ir a trabajar. Y aquí le compramos la pipeta a las 11 de la mañana por decir algo. Lo otro. Cuando tenemos este servicio pues nos vamos a sentir unas familias felices porque vamos a tener una oportunidad de mejor calidad de vida para hacer nuestros alimentos. no, pues estoy en la gloria. Te voy a imaginar. Tenemos vía de penetración que es el transporte. Tenemos gas, tenemos agua, tenemos energía. ¿Sabes qué es lo único que para hacer mi felicidad completa? La escritura de la casa que es que mi casa no tiene escritura. Tiene papel de compra-venta. Es lo único que me falta para hacer la felicidad completa. Sí. Ay, no, pues yo para mí ya tengo como todo. Qué mal es que ya la vida yo. Tengo como pobre todo. No es más alta sino mi escritura de mi casa y ya. Es una dignidad que todo ser humano se la merece porque nosotros llegamos a esta tierra gracias a Dios para sobrevivir de la mejor manera. Pues sobrevivir de la peor manera pues seguimos como estamos y no hacemos nada por nada. Pero como queremos vivir de la mejor manera gracias a Dios que a una administración y a un gobierno estamos pidiéndole a ellos que llegue inversión pública. Y es que cuando nosotros decimos aquí en este barrio que es un barrio muy alto que ya usted se da cuenta barrio pobre lo tenemos en Carambolas y pensar tenemos el gas en Carambolas y que es un servicio que viene desde abajo que lo tiene en el poblado y que lo tenemos nosotros los pobres nos estamos igualando en cosas con las partes más que pueden más totalmente ha mejorado la calidad de vida ya les hablo de alcantarillados de acueducto de gas de energía que hay que seguir mejorando muchachos es verdad porque no hemos terminado estos barrios hay que consolidarlos unos barrios con el mejoramiento integral de barrio mejoramiento integral de barrio es que usted llegue a este barrio y encuentre estos cuatro servicios encuentre vías escalas pasamanos mejoramiento de vivienda los usuarios tenemos que aprender a aportar y a cuidar estos servicios que son vitales para sobrevivir yo llevo 34 años viviendo en este barrio llegué de 13 años nos trajeron las circunstancias rodamos por muchos barrios de aquí de Medellín vivíamos en el barrio Castilla cuando mi mamá se dio cuenta de que estaban porcionando lotes acá se venía hasta aquí casi que a pie para poder obtener un lotes y dejarnos alguito decía ella antes de morirse no los quiero dejar sin nada este barrio se llama 8 de marzo se llama 8 de marzo porque lo juzgaron mujeres como siempre trabajadoras empoderadas unas berracas sacaron este barrio adelante para ellas y sus hijos y somos los que la habitamos ahorita todavía cuando nosotros llegamos aquí eso fue algo traumático porque veníamos de pronto de unos barrios donde ya habían calles pavimentadas esto era una montaña una montaña de tierra literal de barro amarillo hasta que la misma comunidad empezó a hacer convites y elaboraron realizaron las calles los peatonales y las escalas vías de acceso yo siempre trabajé en confecciones pero mi mamá siempre decía que rico un trabajo para mi muchacha que no tenga aquí para otra parte cuando mi mamá faltó la señora que siempre nos cuidó a nosotros y a mis hijas era parte de la asociación donde trabajo ahora y ella me dijo negrita hay un hogar comunitario lo quieres tomar yo dije yo no pero es que yo de esto no sé nada hola hola doña Alison ¿cómo me va? hola bien gracias a mi hija por hacerle la llamadita del día que no había acogido temprano fue como la oportunidad de un trabajo en mi casa que me permitiera cuidar de mis hijas y cuidar de otros niños con el tiempo se convirtió en la oportunidad no solo de estar en mi casa sino de devolver lo que tanto hicieron por mis hermanos por mí y por mis hijas y era darle la oportunidad a las mamás de que se fueran a trabajar tranquilas y yo les cuidaba a sus niños recuerde la carita que les mandé ayer porque son dos actividades en la semana y ya mañana les debo mandar la otra ¿listo? sí profesora bueno Alison muchísimas gracias igualmente saludos a Bayo le cuídela mucho nosotros trabajamos a través del grupo de integralidad que es manejado desde el ICDF se nos dan tareas que trabajamos en conjunto y desarrollamos actividades que sean fáciles y divertidas para la familia y el niño cuando se está hablando con los papás y le escuchan la voz a uno ellos siempre son ay mi profes yo quiero hablar con mi profe uno a ellos se acostumbra mucho y uno de los niños recibe mucho cariño entonces eso hace falta yo siempre he tenido fogón de gas pero de gas propano era traumático cuando se acababa el gas a la hora de iniciar la jornada porque a los niños hay que guardarle la comida lista entonces yo madrugo mucho yo soy mi madrugadora porque considero que entre más temprano hagas las cosas más tiempo vas a tener para hacer lo demás y los niños demandan mucho tiempo entonces si estás en la cocina no puedes estar con ellos y hacer las actividades bien entonces era pues sí traumático se acabó el gas mientras llamas mientras consigues la plata porque siempre se acaba cuando no hay con qué comprar mirar quién te presta esperar que llegue es otro momento muy bien horrible y enseguida la demora en la alimentación de los niños ellos ya acostumbrados a determinado momento que ya es la hora de la comida y usted apenas terminando caliente hirviendo ellos con sueño entonces no es muy maluco el barrio desde sus inicios ha contado con juntas de acción comunal muy emprendedoras que han traído progreso al barrio el proceso a ver de pronto no fue tedioso sino un poquito lento por las afectaciones que tenía el barrio al aparecer en zona de riesgo entonces ya fue entrar como a tratar con la alcaldía a tratar de subsanar de pronto lo que decían que afectaba el barrio y que no permitía que este servicio del gas entrara a la comunidad nos tomamos muy a pecho yo soy miembro de la juntación comunal y trabajé mucho con la señora Paula Rojas que es la vicepresidenta y ella se tomó esto pues en sus manos y empezó a llamar a buscar hasta que ya nos mandaron el ingeniero y con él nos encaminamos muchas veces dos, tres veces pero caminatas largas para poder recibir el acceso al servicio porque la red siempre queda muy abajo entonces había que mirar corroborar direcciones mirar por qué lados podía pasar por qué lados no esto fue en cuestión de un mes que ya nos estaban colocando las redes que vinieron los trabajadores eso fue una alegría total pues a mí me alegro mucho es gratificante el servicio es muy bueno es dejar de sacar pues una pipeta de gas vale casi 70 mil pesos y dura más mientras llega que el tiempo de uso entonces dejar de pagar 70 mil pesos para pagar 10 mil con la financiación mensual pues es es espectacular el servicio es muy bueno pues no nos dijeron que la red constaba de pues la red de acometida y la de la red interna y la red interna consta de la de consumo y la del agua caliente nos explicaron nos sensibilizaron nos hablaron mucho de que había que hablar mucho con la gente más que todo con los que no tienen el servicio para que no se conectaran fraudulentamente si miras a todos los lados del barrio vas a ver que ya no hay ranchitos y ese es uno de los principales logros la gente no quiere vivir siempre en un ranchito de tablas entonces se han esforzado han trabajado y se han empeñado y para la muestra un botón ya las edificaciones en madera son muy pocas y eso se debe al esfuerzo y las ganas de superación de los habitantes del sector a través de los recursos que hemos recibido el agua la electricidad y ahora el gas a eso suma el esfuerzo de las familias por tener sus casas bonitas y con los nuevos servicios se han valorizado más para mí para mí como para muchas familias sería el que nos permitan ser dueños absolutos de nuestros terrenos eso es lo que necesitamos y eso es lo que estamos encaminados ahora tratar de conseguir nuestras escrituras nosotros queremos sentirnos por fin dueños de algo que ya llevamos mucho tiempo habitando estás viendo Camino al Barrio y desde este especial les queremos agradecer a todas las personas que de manera muy gentil nos escriben a través de las diferentes redes sociales que tenemos empleando la etiqueta en numeral Camino al Barrio también a través de nuestra línea de whatsapp 322 2700 628 así que muchísimas gracias por acompañarnos también de esta manera que para nosotros es muy importante les queremos agradecer de manera muy especial a Jaime o James mejor Durango Gil nos decían así en el barrio La Milagrosa y en la comuna número 9 de Medellín vivo hoy en el barrio Los Colores de hecho en el barrio manejo grandes grupos de grafiteros soy CEO de una compañía y cuando salgo de trabajar los sábados llego a la casa y mientras almuerzo veo siempre camino al barrio así que un abrazo y muchas gracias maravilloso programa gracias por esos recorridos que nos permiten conocer nuestra gente sus progresos y ese maravilloso bagaje cultural nos decía doña Adriana López La Mejor Tarde reporto reporto sintonía desde Bogotá muy bueno el programa y se ve el sentido de pertenencia y emprendimiento de la ciudadanía nos escribía Luis Emilio Sánchez haciendo alusión a un programa que tuvimos semanas anteriores en la comuna número 8 al barrio Esfuerzos de Paz saludos a Camino al barrio desde Belén la gloria muy buen programa desde el barrio popular nos escribía Arturo Duque Gómez Camino al barrio desde Esfuerzos de Paz un programa incluyente otra forma de sostenibilidad y construcción de tejido social señores de Camino al barrio de Teleantioquia muy buenas tardes y Dios los bendiga siempre nos decía don Jaime Durango continuamos entonces con este especial de conexiones por la vida de Camino al barrio un especial que en definitiva le apunta a los procesos de equidad de transformación de reconocimiento a las comunidades esto es Camino al barrio Llegar con los servicios básicos de agua y alcantarillado y ahora sumarle llegar con los servicios de gas te cambia completamente la vida entonces empecemos por la no necesidad de tener que cargar pipetas en cuanto al negocio del gas vale 65 mil pesos una pipeta cuando el negocio del gas llega que no es sino abrir la válvula y tener inmediatamente el combustible te cambia la vida te llega en todo momento o sea vos lo tenés al 100% el servicio en tu casa en la pipeta se te acabó la pipeta y tenés que salir a buscar llegar a ciertas zonas de la ciudad es complicado por las condiciones geológicas que vivimos entonces nosotros nos regimos muchas veces por lo que llama el plan de ordenamiento territorial del municipio de Medellín nosotros particularmente como servicios de gas estamos completamente negados digamos así por parte la reglamentación atender un cliente que se encuentre en zona de riesgo lastimosamente no podemos atender a todo el mundo nosotros no tenemos problema en altura o sea nosotros podríamos llegar hasta las cotas que fueran necesarias pero si nos rige más el plan de ordenamiento territorial y las laderas de Medellín tienen zonas muy complicadas en cuanto al manejo de riesgos el año pasado llegamos a la comuna 8 pudimos conectar del orden de 2.200 clientes todos estrato 1 2 o sea un tema de ciudad realmente y esperando realmente que el programa continúe conexiones por la vida continúe para nosotros es muy importante y para la gente es muy importante que realmente ese subsidio en la conexión permite y ayuda a las personas de digamos de estratos más bajos conectarse al servicio aquí es muy importante decirle a la comunidad tengan cuidado quien llega a los barrios a ofrecer un servicio que posiblemente es económico entre comillas pero los materiales con los que construyen las condiciones no son las mejores y ellos no son idóneos porque no tienen las condiciones ni tienen las competencias laborales para hacerlo pero lo más importante aquí es el llamado a la seguridad nosotros nosotros en este momento estamos más o menos en el 87% de penetración en la ciudad de Medellín aproximadamente pero mucha de esa penetración también está en zona de alto riesgo que no podemos atender hay muchos de los clientes que tienen la red al frente que podrían perfectamente conectarse hoy que por razones económicas no se pueden conectar no es cierto o sea las razones económicas es que hay que hacer una red interna y eso muchas veces nosotros iniciamos con Unidos por el Gas en el 2019 hicimos 12 mil casi 13 mil instalaciones en ese momento en ese año el año pasado empezamos un poco más tarde logramos 7 mil 800 instalaciones aproximadamente si ese programa sigue apoyando con subsidio la conexión con toda seguridad que vamos a llegar a muchos más hogares y nosotros no lo podemos como EPM no podemos regalarlo porque regulatoriamente no lo impiden o sea que uno quisiera decir venga rebajemos no hay unos cargos que son regulatorios y que estamos obligados a cobrarlos entonces que ese es el punto donde el municipio es muy importante en su apoyo para poder sacarlo adelante y ponerlo a disposición de las comunidades Camino Camino al barrio Camino yo soy nítida Quibdoseña cuando yo decidí buscar a Medellín nosotros teníamos finca en el Guaviare donde lo perdimos todo quedamos con una mano delante y otra atrás yo dije me voy a una ciudad donde yo pueda emprender porque es que yo tengo mucho para dar y vine y hablé con la señora la dueña de esta casa ella tenía este era un ranchito aquí de mala muerte porque más nos mojábamos adentro que afuera y ustedes saben que cuando se trabaja construcción entre compañeros es el chismorreo entonces le dijeron a Froilán Mena el marido mío allá puedes hacerte tu ranchito yo nunca conocía pues estas partes acá cobró millón 500 y lo íbamos pagando a como íbamos consiguiendo esto acá uno venía con un pantalón blanco y de entrada limpio y uno salía que el barro era una cosa de loco me fui programando y me fui reuniendo una platica compré una cantidad donde hacen los ladrillos y ahí empezamos a hacer aquí nuestro rancho yo siempre siempre me he caracterizado por un ser humano fuerte y valiente ya me puse a trabajar en una bodega que solo trabajaban hombres y el señor dijo no es que no te pueda dar empleo porque como si eres mujer vas a alzar un costal un bulto yo le dije no yo soy para las que sea aquí eran con talas las viviendas aquí habían como unas ciento y pico más o menos unas ciento y pico pero eran ranchos que algunos tenían eran tapados con ese plástico negro unos con ese que le dicen que paró y este es esfuerzo de paz número uno es como una ocho está esfuerzo de paz número uno que es este sitio aquí donde estamos está esfuerzo de paz número dos unión de cristo y todo alrededor miramos a villalilia la arenera si se vienen en buceta les toca coger la ciento siete que se coge por el palo también pueden llegar aquí por la estación las torres visualizamos que hay por ahí unas doscientas casas pero no esfuerzo de paz número uno es una batea acá hay más de seiscientas setecientas viviendas esfuerzo de paz número uno esfuerzo de paz número dos unión de cristo solo afro solo afro porque usted por ser una líder aquí en esfuerzo de paz número uno porque cuando llegué aquí la cantidad de niños era una cosa desagerada cuando entré siendo la presidenta de esfuerzo de paz número uno la problemática que era tan grande el residuo que era tirado como tirar la necesidad un vecino le tiraba la basura al otro vecino cuando llovía nos tocaba tener pasijas llenar las pasijas de acá de la parte de la sierra hay una agua que es vieja y también llegaba esa agua pero esa agua llegaba tarde nos tocaba hervir el agua yo llegaba aquí como por decir con un agua para cocinar y yo miraba que esa agua era sucia o tenía asentados de arroz y ese y me tocaba botarla antes de iniciar un proyecto vienen los sociales y hablan pues con la comunidad lo que nosotros acá pues como miembro activo de la junta les pedimos que trabajaran con la comunidad yo era la de impacto yo es que estaba pendiente de la de la protección de los trabajadores de señalizar que las partes pues donde estaban interviniendo no se fuera a asientar algún trabajador porque si se asientaba ya era culpa de Zoyla acá hacemos grupos de baile también tenemos huertas comunitarias hoy en día ya acá no se ve una casa de madera porque a medida pues que van como que metiéndole trabajo al barrio nosotros nos vamos llenando pues como de motivación y miramos pues a ver cómo hacemos para darle vida a la casa que es lo más importante muchachos mire cuando a nosotros nos adentran acueductos y alcantarillados yo sé que mi casa de ser tablita lógico que yo tengo que meterle material yo así sea préstamo como sea embalada que nadie se dé cuenta pero que arreglo mi casa la arreglo y eso ha pasado acá en esfuerzos de paz número uno sabe tenemos agua potable y es bastante fuerte no es como antes que nosotros abríamos la llave y llegaba ese meadito y nos decíamos entre las vecinas ay esa agua mire no ahorita estamos felices se valorizando se valoriza el sector nos valorizamos nosotros como personas nos da vida por eso yo digo que cuando hay personas que dicen ay que esfuerzo donde existirá ese esfuerzo en ese esfuerzo vive soy la saben aquí en camino en camino al barrio nos encanta visibilizar estas historias de mujeres poderosísimas que al interior de sus comunidades buscan la transformación para el bienestar de todos y todas soy la evidentemente del barrio esfuerzos de paz número uno es una de esas líderes que acompaña y que moviliza estos procesos pero sabemos que como ella hay muchísimas mujeres recuerden que ustedes pueden invitarnos a caminar su barrio a recorrer con ustedes su comunidad y a contar las historias de estas mujeres que están liderando procesos de transformación en las comunidades entonces conexiones por la vida pretende mejorar las condiciones de vida de las familias y cuando ese mejoramiento se da se da de manera integral vemos entonces como los lugares a donde llega conexiones por la vida se transforman y se transforman para bien hoy en camino al barrio conexiones por la vida y se ve un tema que siempre está presente vigente en la memoria colectiva de los barrios sobre todo los barrios ubicados en las laderas en las zonas periféricas de las diferentes comunas de la capital antioqueña tiene que ver con la llegada de los servicios públicos esas primeras luchas esos primeros esfuerzos colectivos para hacerse a necesidades básicas como el agua siempre hacen parte de sus recuerdos y de sus procesos de historia y de transformación y no solo porque entra a suplir necesidades fundamentales sino también porque es un reconocimiento a estas comunidades camino al barrio va donde ustedes nos inviten así que los esperamos entonces dentro de ocho días con más historias de dignidad en esto que es camino al barrio camino en las calles de mi barrio camino al barrio camino a la casa camino contigo si me caigo me paro y camino camino desde esa hora está picado camino al barrio camino al hogar de mi amor voy buscando mi destino camino camino yo camino camino al barrio